La música urbana dominicana tiene su historia. Esa historia se escribe con Chico Mambo Promotions presenta la gira del máximo exponente de la música urbana, el más esperado, Lápiz Consciente. Todas las menores a mí quieren marcar. Desde el 26 de septiembre, los Estados Unidos temblarán, porque llega el papá del rap, el Lápiz. Separa tu fecha ahora al 347-209-2816 para que seas parte del Arbitur USA 2013, el Lápiz Consciente. ¿Cuántos años tú tienes? 22. Una bebé. La gira. ¿Con quién tú vives? Con mi abuela. ¿Cómo es? Una vaina.